Ah si Brinin Debe usar lo grafico del... El CS No, no, del Half-Life Ebu, ¿me siguen escuchando? No Brinin Estamos nosotros dos solos No, en 30 segundos No, empiezo No, este mapa Boludo, la puta madre Mirate quién es Ah, mira qué mapa No le pierdas a ti No, me acuerdo Co-qui, co-qui No, este Lo voy a bombarlo Hola No Matamos los dos Eh, ¿cómo cambié las armas? No, no Eh Eh, eh, boludo Hola, hola, hola Hola Ahí sale el nombre wey Ah No, no Hay dos botones, veo otro botón acá No tengo arma No tengo arma No tengo arma Ah, mira, aquí hay otro botón Una china Hey, confía en vos Ay, pendejo Oh, quién está disparando acá al ladito Uh No ¿Dónde están los otros? Ah, ah, ah Qué bueno Hijo de p*** No, no entré No, no entré Acá abajo No Pero tengo arma ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí vos! ¿Por qué tengo miedo de que sea vos, hijo de p***? Esperá Eh Eh, pero disparale Te lo juro por dios 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 No, 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 no ¿Para qué mataste al otro que estaba ahí abajo? No era Román No era Román No era Román No era Román Acaba tiro A la fu... No era Román, boludo Román mato porque sí el gorro Epa, epa, epa Y ese tiro Brinin, te veo Pero no sé si... Ah, la rej... ¿Qué? ¿Cara de disparo? ¿Qué es lo? No soy ¡Ebrinin! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo acá? ¡Ebrinin! Me está disparando a mí ¡Eso ni! ¡Ah, güey! ¡Ebrinin! ¡Ebrinin! A ver... ¿Dónde está? Bancate que se apague la incendiaria, mire Ah, ¿está de ese lado? ¡Ah! Qué cara de p*** Te di un escompetazo al menos Ebrinin, ey, vos estás a nada ¿Y yo también? ¿Tú también, no? Casi Sí ¿Por qué dices, tío? Con el coso, Leo Ay, estoy viendo, estoy viendo ¿Se puede correr o no? No 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 Ya está, boludo Yo ya lo dije ¿Me escucharon? Sí, sí, el tema es encontrar al... ...al PJ ...Para la OTTA Cielo, era de verrio, güey ¡Nooo! Jajaja ¡Nooo! A ver vos... No, está ahí un montón de vidas justamente, nosotros aquí... Ahí... ahí lo veo, inspecteando Están re lejos cada uno Jajajajajaja A ver pide un par de tiros para encontrarse Jajajajajaja Que caras... No Brin, sali ahi, cagón No se donde estoy Uhhh y eso? Y eso Brin Jajajajajaja Jajaja No se le da Vinny... cago re buen arma no te da brini cómo pico la linterna f ahora que Amigo, que arma te niña? 1x16 Boludo, ey, le metió un escopetazo en todo el pecho No, Luca, no, no me lo diste, boludo ¿Quién fue el hijo de puta que me mato cuando apenas estaba empezando todo mal? Román, Román Yo no fui, boludo, fue el hijo de puta que te mato, boludo, yo no fui Boludo, no me dejó ni moverme, apenas empezó la partida me pegó 3 tiros y me mató, hijo de puta Al fin Por eso pensé que era él Yes EW, acompáñame No me maten que estoy jugando, burrito misión Ahí empecé, ahí está, terminó Ah bueno Ey, 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 me disparó, me disparó Qué bonita granada, qué fue Brini, quién es este, Koki? Me están disparando, me están disparando Soy yo, soy yo No, no, Brini, tocá ese botón y yo toco este Me mató a romper Tocá ese botón y yo toco este 2, 1, 0 A ver No creo que haya funcionado ¿Qué es esto? Ah no, pará, pará, pará No Che, no hay arma 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 Ey, no me escuchó ninguno, soy una BR Ey, yo me quedo acá, yo me quedo acá A ver Dale Ey, voy a poner el conducto de acá, eh Koki está abajo Eh, creo que es Koki No sé yo Ah, 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 ah ¿Alguien murió? Si, fuck Si, acá hay uno muerto Ey, ey, tipo, fuck ahora está muerto ¿Puede sí o no? O si está, no Ey, quién es ese del conducto? Ah, que no diga A ver No tiene sentido, boludo A ver, venga, por eso No, no hay nadie en el condo Si, amigo, pensaron en una granada que prendió foto, no sé qué He, como se qué Oh, me hizo TP Ah Ah, ah, eh, eh, eh ¿Qué, qué? Pará Román, hijo de puta Román, román ¿Qué hijo de puta? Vengan, 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 por la escotilla Se me escapó, se me escapó, boludo No sé, no sé dónde se metió Yo salí corriendo Acá, 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 venga, venga Ayuda, boludo Les dije que había alguien en el producto Pero nos maten con la caída Pero nos maten con la caída Sí, literalmente ¿Dónde están? ¿Dónde están, boludo? Me están haciendo a ramar No, está muerto acá el otro No, no, no Operativo, operativo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Voy, voy, voy Izquierda, izquierda, derecha, derecha Estamos buscando un fugitivo llamado Román Silva Dale, yo voy izquierda El fugitivo se puede Desblanca Un 80 Eh, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo De blanco con 80 cara de boludo Acá ni nada, creo ¿Esto se puede abrir? No ¡Ah, se puede apuntar! ¡Aquí otro muerto! Sí, es lo que dije Que aquí había uno muerto Pero vean el nombre, boludo Hola, hola Cuidado, cuidado Que transporte, eh ¡Ah, este es Román! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Este! ¡Mátalo! ¡No, pero está muerto! ¡No, pero está muerto! ¡No, pero está muerto! ¡Ey! ¡Ey, este va! ¡No, este va! ¡No, a mí los penejos me tiraron la granada ya! ¡Pará, para! ¡Ew, Freddy! ¡Vení conmigo, por favor! Yo salí corriendo cuando lo vi a Román Sí, 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 sí ¡Te lo juro vos no salí corriendo cuando lo vi! ¡Cocky, salí! ¡Le pedí tres capitanos y me fui! ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me estaba prendiendo fuego, no sé qué cosa Yo estoy con dos A ver, Cocky, para, 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 vos también tienes poca vida, ¿no? ¡Ew, ew! ¿Dónde está? ¿Alguien tiró una granada ahí arriba? ¿Tocaste el botón? Y yo toco el otro ¿Es Esteban o es? ¡Ey! ¿Es Esteban o es alguno de ustedes? ¡Aviso! ¡Ey! 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 No, yo no soy. ¡Activimos para ti, a ver! ¡Ey! Esteban, lo vuelvo! Tan seguro que es Esteban. Porque ¿quién tiró la granada acá al lado? No sé. Eh es verdad... ¡Ey! ¿A quién me tiraron una granada? No se ni siquiera a quién me tiraron la granada. Si se termina el tiempo... ¡Es verdad! ¡Ustedes! ¡Ganan ustedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! No, güey. Yo cuando se apuesta que habrá es Cocky. Si, siento lo mismo, güey. ¿Quién está en el carro? ¡Cheee! ¡No! ¡Roman, ¿por qué me empezaste a disparar apenas para ese hijo de puta? ¡Jajaja! A mí me hizo lo mismo, boludo. ¡Jajaja! 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 El que tiene menos, boludo. ¡El karma 600! ¡Car! Y... ¡No pego un Zareno! ¡No pego que se va a estar disparando con nosotros, boludo! ¡Fuck! Acá me trae un arma Te congri